... Ortega Rubio Carniceros les invita a pasar por nuestro nuevo establecimiento... ...en la avenida de Miajadas 13 de Trujillo. Una amplia trayectoria profesional nos avala... ...y queremos seguir atendiendo a nuestra clientela... ...con nuestros mejores productos, carnes frescas cada día... ...con la garantía que sólo les ofrece Ortega Rubio Carniceros... ...además de los mejores productos de nuestra tierra... ...jamones, quesos, vinos y dulces. Y ahora con motivo de nuestro traslado... ...les ofrecemos importantes ofertas diarias... ...Ortega Rubio Carniceros, avenida de Miajadas 13, Trujillo. Carnavales Logrosan 2013, sábado 9 de febrero a las 10 de la noche... ...pasacalles de Murgas y Charangas... ...todos los grupos serán subvencionados con 50 euros. Domingo 10 de febrero a las 5 de la tarde... ...desfile de grupos y carrozas... ...los grupos a pie recibirán una subvención de 100 euros... ...con un mínimo de 8 componentes. Miércoles 13 de febrero... ...entierro de la sardina con degustación de sardinas asadas... ...y vino de la tierra a las 7 y media de la tarde. Ven y participa, excelentísimo Ayuntamiento de Logrosan. Buenos días y agradeceros vuestra presencia aquí en esta convocatoria... ...de rueda de prensa que ha hecho el Ayuntamiento de Trujillo. El motivo de esta convocatoria no es otra que la de anunciar públicamente... ...el convenio de colaboración que este Ayuntamiento va a firmar... ...con la Asociación del Proyecto Animalista por la Vida... ...que se dedica a la protección y a la defensa de los animales... ...para la recogida especialmente de perros abandonados... ...que hay en nuestra ciudad... ...que además desde hace varios años veníamos todos demandando alguna solución. Tras varios meses de negociación, tras varios encuentros, reuniones... ...con este colectivo y con otros, bueno, hemos llegado a la conclusión... ...que la fórmula más eficaz y más efectiva fuera esta. ¿Por qué? Porque se hacía necesario el contar con unas instalaciones homologadas... ...donde estos animales, una vez recogido, pudieran encontrarse... ...y que además a estos animales se le diera en un futuro una salida, ¿no? Una salida en el buen sentido del término, ¿no? Es decir, que estos animales pudieran tener la opción de volver a la normalidad... ...si una familia ha quedado estable. Por lo tanto, como digo, después del arduo trabajo que por parte de la Concejalía de Medio Ambiente... ...se ha hecho, hoy podemos presentar la firma de este convenio... ...que va a estar en vigor hasta final del año 2013. Es un convenio que tiene un coste aproximado de 3.000 euros... ...que es lo que vamos a aportar desde el Ayuntamiento a la asociación... ...para que se encargue de la gestión de este servicio que consideramos básico en la ciudad. Porque era cierto que había una demanda cada vez más reiterada... ...de la presencia de perros sueltos en la ciudad, en algunos casos abandonados por la familia... ...y en otros casos, bueno, pues perros que no tienen dueño y que llegan a la ciudad... ...y que ante la llamada de los ciudadanos a la policía, pues no había respuesta. Además, han dado situaciones, bueno, pues de todo tipo... ...que los ciudadanos se han quedado con el animal en su casa, se la están alimentando... ...todo ese tipo de cuestiones... ...y nosotros lo que queríamos, evidentemente, era que todo esto no sucediera... ...y que, evidentemente, pues pudiera darse una alternativa seria. Por fin, hoy, como digo, podemos poner en marcha este servicio... ...que era un compromiso electoral que iba en nuestro programa... ...y que nosotros, además, adquirimos incluso en nuestra etapa de la oposición... ...y se considerará, bueno, pues animal abandonado, perro abandonado... ...todo aquel que no se conozca dueño y que no esté identificado... ...por el procedimiento electrónico del microchip... ...procedimiento que es obligado cumplimiento, de acuerdo con la normativa actual vigente... ...pero, además, si se localiza un animal que tenga el microchip... ...se ha puesto en contacto con el dueño... ...bueno, pues hay situaciones en las que a lo mejor el perro se ha despistado... ...o se ha perdido, pero en otras situaciones, si se ha... ...si esta persona lo ha abandonado y se llega finalmente a localizar... ...en su dueño, bueno, pues se procederá a aplicar el régimen de estaciones... ...que la propia ley de protección animal reconoce, ¿no? Por lo tanto, eso será lo que se considerará perro abandonado... ...en cualquier caso, si la persona propietaria del animal que sí tenga microchip... ...y no quiere hacerse cargo de él, derivando evidentemente... ...hay unas consecuencias, como he dicho, legales... ...pues esta asociación también se hará cargo de ello. El plan de actuación cuando se localiza un perro abandonado... ...será la llamada a la policía local, a la asociación... ...proyecto animalista de por vida o a la responsable que esa asociación va a tener en Trujillo... ...se pondrán una serie de carteles de estas características... ...en las que se ponen los números de teléfono en los que se podrá avisar... ...para dar solución a este problema cuando se planteen... ...la recogida del animal será por miembros de la protectora... ...de Asociación Protección y Defensa de los Animales... ...proyecto animalista por la vida... ...y se le alojará en un centro especializado durante el tiempo estimado... ...por ley para su recuperación. Esa es la cuestión que nosotros estamos trabajando y en la que se está poniendo en marcha. Si no me equivoco habrá unas instalaciones en la ciudad... ...que la propia asociación está poniendo en marcha... ...donde se puedan recoger a este animal... ...evidentemente esas instalaciones reunirán todo tipo de requisitos pertinentes... ...para el alojamiento de estos animales... ...y nosotros lo que intentamos es conjugar el interés municipal... ...de protección de los animales y de la salud pública... ...con esa defensa que tiene que ser de estas situaciones... ...en las que los perros en este caso, vuelvo a repetir... ...que es el tipo animal más abandonado... ...pues se pueden encontrar. Firmaremos este convenio en el día de hoy... ...la asociación tiene todo un protocolo de actuaciones... ...y una serie de compromisos que adquieren en la firma de este convenio... ...como son, bueno, pues desde la atención higiénica, sanitaria... ...alimentación correcta de los animales... ...el personal necesario para que las instalaciones... ...estén en las mejores condiciones posibles... ...un control con un libro de registro de los animales... ...que son acogidos en el centro... ...y que después pueden ser adoptados... ...y además tienen que justificar anualmente ante nosotros... ...el ingreso que se le da... ...y que se ha destinado evidentemente al fin... ...al que está. Nosotros también les hemos pedido que nos presenten una memoria... ...para también tener un estudio profesional... ...por decirlo de alguna manera... ...de cuál es la situación de los animales... ...de los animales abandonados en nuestra ciudad... ...porque es cierto que no tenemos datos reales... ...que hablamos de una problemática... ...pero tampoco tenemos una contabilidad... ...porque la policía, cuando se la avisa en algunas ocasiones... ...interviene... ...en otras ocasiones, bueno, pues simplemente responde a los ciudadanos... ...que es verdad, no tiene capacidad ni tiene medios... ...para poder dar respuesta a ello... ...y evidentemente, pues... ...nos servirá para ver si en el próximo convenio que se firme... ...para el próximo año, pues tenemos que aumentar... ...o disminuir, bueno, pues el servicio que se preste, ¿no? Nosotros vamos a, como digo... ...a dotar a la protectora de, bueno, pues de todo aquello... ...necesario para que los espacios estén... ...los espacios donde acuerdan los perros estén en condiciones... ...en condiciones óptimas... ...inicialmente nosotros les ofrecíamos incluso algún espacio municipal... ...pero parece ser que ellos tienen ubicados otros espacios... ...sí, tienen otros espacios que estén en mejores condiciones, ¿no? ...que reúnen mejores condiciones... ...y por lo tanto, bueno, pues evidentemente se establecerá un protocolo... ...de coordinación con la policía local... ...cuya colaboración es básica para que todo esto tenga un buen resultado... ...en la página web del ayuntamiento se incluirá a partir de ahora... ...un servicio de adopción para estos animales que estén abandonados... ...es decir, para que el ciudadano que quiera reparar un animal... ...que se haya encontrado abandonado pueda hacerlo... ...y habrá una comisión de seguimiento... ...en la que evidentemente el representante de esta institución... ...bueno, pues será el concejal de medio ambiente... ...y el técnico de la misma rama pertinente. A grandes rasgos esa es la cuestión... ...puede parecer una cosa menor, un hecho menor, ¿no? ...pero yo creo que era una reivindicación importante... ...de los ciudadanos de Trujillo... ...era un compromiso que nosotros teníamos que cumplir... ...y que hoy podemos hacer realidad... ...lo firmamos con una asociación seria... ...es la misma asociación que se encarga ahora mismo... ...de la gestión de la perrera municipal... ...de la ciudad de Cáceres... ...con lo cual dispone de medios suficientes para llevarlo a cabo... ...y nosotros lo que queremos es, como digo, bueno, pues que... ...que esto sea un elemento más... ...que invite a los ciudadanos a no abandonar animales en la calle... ...porque eso al final es lo que debemos evitar... ...ojalá no tuviéramos que prestar este servicio para animales... ...especialmente abandonados, es decir, porque pueden encontrarse... ...animales salvajes o en otras condiciones... ...o que nunca han tenido dueños que están en la calle... ...y que evidentemente también hay que recoger... ...pero lo triste es que haya animales que han sido comprados... ...que durante mucho tiempo han recibido un cariño... ...pues han sido abandonados... ...yo creo que sobre el asunto está todo dicho... ...me pongo a su disposición para cualquier pregunta... ...de esta cuestión o cualquier otra que quieran hacer... Yo tengo una duda en cuanto al proceso... ...sí... ...es decir, una persona en un puesto no animal... ...llama a la policía local, la policía local llama... ...a la gente de la perrera, la gente de la... ...y mientras tanto hay una persona aquí tranquilo que... ...bueno, vamos a ver... ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Vamos a ver, el tiempo de respuesta no va a ser superior... ...en ningún caso en lo que se ha podido hablar... ...y por supuesto que estuviera aquí la asociación... ...que llegará, como digo, un rato... ...el tiempo de respuesta no puede superar en ningún caso... ...bueno, pues las 5 o 6 horas en lo que hemos hablado... ...hay personal aquí de la asociación... ...es decir, la asociación tiene una persona de contacto aquí... ...que se podría encargar de esta gestión... ...dependiendo también de la situación... ...de qué tipo de animal sea... ...y en qué condiciones esté y se encuentra ese animal... ...y todo el mundo me entiende... ...si estamos hablando de un animal que pueda ser peligroso... ...pues evidentemente se requiere... ...que vengan personas que tengan determinadas cualidades... ...determinadas características o cualidades para hacerlo... ...pero si es un perro normal... ...será la persona, las personas que va a tener aquí la asociación... ...las que se encarguen de... ...de esa gestión... ...y además tendrán una respuesta rápida... ...en el sentido de que la asociación en la que se le avise... ...si el personal aquí no tiene capacidad de hacerlo... ...la asociación que está con 17 kilómetros... ...vendrá aquí y se encargará de la recogida del animal... ...hemos hablado en las conversaciones que se han mantenido... ...con la asociación... ...que el periodo de recogida será... ...bueno, lo más escaso posible... ...incluso hay otra cuestión... ...si no hay ningún problema para recoger el animal... ...la propia policía local podrá recogerlo... ...y llevarlo a las propias instalaciones... ...que la asociación va a tener aquí... ...dependiendo, como digo, de qué tipo de animal... ...de qué tipo de animal sea... ...por eso también se habla de que... ...se va a establecer un protocolo de colaboración importante... ...entre la policía local y la asociación... ...para que no se produzca ningún tipo de problema... ...pero estamos hablando, como digo... ...quizá hasta ahora no tenemos que lamentar en su río... ...la presencia de ningún animal peligroso... ...que haya requerido de servicios... ...bueno, muy especializados... ...para su pretirada, normalmente son animales normales... ...con lo cual, la propia persona que la delegación tenga aquí... ...la propia policía local... ...o las propias personas de la asociación... ...van a poder hacerse cargo de ello... ...lo importante es... ...las instalaciones que la asociación tenga aquí... ...que incluso, por ejemplo, en algún caso... ...sin animales te han ido... ...pues ya han hablado de trasladarlo a Cáceres... ...al centro en el que ellos tienen... ...para darle un mejor servicio... ...un mejor tratamiento... ...pero el tiempo de respuesta... ...queremos que sea lo más pequeño posible... ...pero depende de, como le digo... ...de las circunstancias del animal, ¿no?... ...pero hay una respuesta... ...directa que es aquí... ...que es policía local... ...el responsable de la asociación aquí... ...y si eso no fuera posible... ...bueno, pues los responsables que ya la asociación... ...tienen... ...en... ...en cárcel en este caso... ...¿cómo se va a financiar el servicio... ...porque supongo que quien adopte al animal... ...no tendrá que pagar nada, ¿no?... ...no, evidentemente... ...bueno, yo eso ya... ...no es una cosa que competa a la institución municipal... ...es una cosa que va a competir a la asociación... ...que va a gestionar el centro... ...y que ahora ya, bueno, pues si ya no lleguen... ...se lo pueden declarar... ...se lo dicen... ...lo que sí que es cierto... ...en que el equipo de gobierno... ...está barajando la posibilidad de... ...bueno, pues crear una tasa... ...de otro municipio... ...para la retirada de animales abandonados... ...evidentemente cuando hay un propietario de ese animal... ...no podría hacerse de otra manera, ¿eh?... ...me entendéis... ...porque hay gente que... ...abandona al animal... ...se deslocaliza, como he dicho... ...y reiteran que es que no... ...no tienen interés en... ...en mantener al animal... ...evidentemente no hay una sanción... ...pero aparte de haber una sanción... ...se le imputará un cobro... ...por los costos del servicio... ...que esto tiene... ...eso la ley de animales... ...pues se lo he dicho... ...pero bueno... ...eso es lo que puedo decirles... ...sobre la cuestión de la adopción... ...es cierto que yo ya desconozco... ...más la cuestión... ...porque será la propia asociación... ...la que a la juega... ...ah, claro... ...o sea, es la que se encarga... ...el ayuntamiento no va a tener nada que ver... ...en el trámite de la adopción del animal... ...¿sí, ha previsto algún tipo de plan... ...de voluntariado... ...para ayudar o apoyar... ...bueno, yo... ...eso fundamentalmente es una cuestión... ...que afecta también... ...a la asociación... ...entiendo que la asociación... ...está deseando tener voluntarios... ...cuanto más voluntarios estén con la ciudad... ...pues mejor para ellos... ...¿me entiendes?... ...eso supongo que la asociación va a dar una campaña... ...ahora, una vez que se establezca fundamentalmente la ciudad... ...la asociación va a dar una campaña... ...para tener voluntarios... ...que les ayuden... ...y colaboren con ellos... ...evidentemente en la gestión de... ...de ese propio centro... ...pues por eso... ...yo eso ya es una cuestión... ...vuelvo a reiterarle... ...que depende de la propia asociación... ...y que serán ellos los que... ...los que lo... ...lo fijen... ...¿por dónde está lo ubicado este centro de acogida animal? Bueno, yo... ...no sabría decirle con exactitud... ...porque... ...lo que no quiero es... ...como se suele decir... ...tirarme a la piscina... ...he oído varias cuestiones... ...pero no lo tengo... ...no sé si está... ...todo al 100%... ...creo que son instalaciones... ...en la antigua Nacional Quinta... ...en la antigua Matadero... ...en la antigua Matadero Viejo... ...pero no sé... ...dejírselo con absoluta... ...realmente... ...el animal... ...no... ...no va a estar aquí... ...más de... ...12... ...horas... ...12 horas... ...12 horas... ...12 horas... ...no se lo llevarán... ...y luego ellos se lo llevan... ...a su centro en... ...en... ...en Cáceres... ...en Cáceres... ...estamos hablando de unas instalaciones... ...que la propia selección ha encontrado... ...es que están los otros de la... ...no, no, no... ...están aquí... ...de las de aquí... ...las van a tener aquí inicialmente... ...uno sí... ...pero no son municipales... ...canas al antiguo matadero... ...lo quiero decir... ...ha sido la propia asociación... ...la que a través de sus voluntarios... ...ha buscado sus propias instalaciones... ...aunque en convenio dice... ...que será el ayuntamiento el que... ...de las instalaciones... ...pero ellos han encontrado... ...las instalaciones más acordes... ...y por lo tanto bueno... ...pues nosotros encantados... ...no... ...de que ellos pongan... ...las propias instalaciones... ...¿no, si o no es poco para...? ...bueno, 24... ...un día o dos... ...es decir, es una manera de hablar... ...cáceres, es decir... ...que inicialmente el centro... ...aquí es un centro transitorio... ...inicialmente... ...que luego aquí hay un elevado número... ...pues a lo mejor la presojeción... ...se plantea tener aquí un centro permanente... ...¿lo entendéis?... ...pero inicialmente esa es la idea... ...es la responsable de... ...laura... ...es que el apellido es italiano... ...laura Roelta Varaldi... ...asotamente, sí... ...contaremos con... ...por lo menos con... ...cuatro o cinco voluntarios... ...de aquí en el Trujillo... ...que era, bueno... ...una idea de... ...es un rudo de ellos... ...el hecho de poder... ...que nazca una asociación... ...para la tutela de los animales... ...nosotros ya la tenemos... ...la tenemos en Cáceres... ...una... ...hemos fundado esa asociación... ...hace año en Italia... ...y... ...nada... ...siempre para... ...para poder ayudar... ...los perros... ...los perros de aquí... ...nace con esta... ...con esta intención... ...y... ...y nada... ...hemos pensado que también Trujillo... ...lo necesitaba... ...cuando a mi papá... ...hemos intentado... ...a llegar a... ...a un acuerdo... ...nos hemos propuesto... ...y sí... ...y con los voluntarios... ...con los voluntarios de aquí... ...porque claro... ...no podría ser si no... ...porque nosotros estamos... ...a 50 kilómetros de aquí... ...entonces... ...necesitamos... ...necesitamos un apoyo aquí... ...sí... ...no sería... ...no sería... ...sería imposible... ...es viable... ...la verdad... ...y... ...no sé... ...no es... ...al tener aquí una... ...cómo podemos... ...¿cómo podemos definirla? ...una... ...una... ...un espacio... ...dónde poder dejar... ...los perros... ...por lo menos por la noche... ...o más bien el fin de semana... ...cuando nuestro empeño no puede... ...no podemos llegar aquí... ...corriendo... ...claro... ...el problema es... que el perro tiene que ser retenido, o sea, no podemos correr por aquí para recoger un perro que está, que es pagapundo, o sea, alguien tendrá que hacerse cargo, entonces, por esto que nos apoyamos por los voluntarios, que recoba aquí el perro o bien la persona que lo encontrará y que lo tenga retenido hasta cuando nosotros no, a nuestra llegada, o que lo lleve al centro. ¿Ustedes ni cobran por recoger al animal? ¿Ni cobran por el que sea el perro? Esa es otra pregunta que me habían hecho, me preguntaban que si la adopción luego había cobro, o sea, era cosa de la asociación. No que sea un cobro, pero nosotros el perro, el mantenimiento del perro, lo que nosotros el perro lo entregamos con el pasaporte, con el microchip, con toda la vacuna al día, y en el caso de los cachorros con tres vacunas, que es un gasto para nosotros y de todas formas un ahorro en el sentido de la persona que lo va adoptando, porque nosotros queremos que el perro esté bien, no es solo la rabia, que aquí es solo la rabia obligatoria, pero para el bienestar del perro no es esto, no es suficiente. Entonces, lo que pedimos, sí, es una ayuda de 70 euros, lo que pedimos en Cáceres, y claramente nosotros entregamos el perro siempre, siempre castrado, o sea, en el caso de un cachorro por compromiso de castración a los seis, siete meses, pero a un adulto lo entregamos con la castración hecha, para no tener cámaras deseadas un día de mañana. ¿Va a ser un servicio solo de recogida de perros abandonados, o por ejemplo, yo qué sé, alguien que se vaya a ir un fin de semana al viaje y lo puede dejar? No, porque no, en la guardería carmina. En la guardería carmina hay personas, hay instalaciones, hay empresas que cobran por eso, entonces que la gente se responsabilice, o de amigos, parientes, o más bien una residencia carmina, que están hechas por eso. ¿En el caso de un gato también se ha pasado también con pájaro? ¿Una iguana, por ejemplo? Claro, hoy en día es una mascota, es una mascota, sí, un animal de compañía. Sí, 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 no tenemos la instalación para tenerla, por eso, en el caso de un gato, llega a ser de ese tipo de animales, nos apoyamos siempre a personal voluntario que sí tiene más manejo, la instalación, porque usted ya sabrá, si me ha hablado antes de un iguana, que no es una jaula, o sea, necesita todo otro tipo de requisitos. Pero, por suerte, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres también hay un centro que se atropea para el bienestar de ese tipo de animales. Bueno, yo aprovecho, que no han estado en presente, para agradecer a la asociación a la labor que hace y, bueno, pues la disposición que han tenido a colaborar con la ciudad de Trujillo para poder dar respuesta a un problema que teníamos, que, como he dicho antes, puede parecer un tema fundamental, pero es cierto que era una de esas cositas, de las pequeñas cosas de las que yo hablo, que muchas veces los ciudadanos nos pedían. O sea, una problemática que yo no hemos arrastrado hace varios años. Incluso, pues, bueno, hace muchos meses he oído cosas muy agradables, ¿no?, de lo que se ha hecho con algunos animales que se han encontrado abandonados en nuestra ciudad y nuestra intención era que eso dejara de pasar. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo porque la asociación, evidentemente, al llevar el servicio en la ciudad de Cáceres, bueno, pues tiene una... tiene una... es decir, un amplio trabajo, ¿no?, y al final, bueno, pues han tenido que también era necesario aquí. Y, bueno, pues la respuesta a los colaboradores es básica. Y a lo que usted me preguntaba, que también es fundamental para que el ciudadano lo entienda, habrá un protocolo de actuaciones entre asociación y ayuntamiento a través de la policía local, que el animal no tiene ningún tipo de problema, se lo puede recoger sin problema, policía local, voluntario, que inicialmente una persona puesta en esos papeles puede recogerlo y traerlo al centro de intermediación, vamos a denominarlo así, que os mantienen aquí hasta que ellos se lleven al centro definitivo, pues estar aquí. Que el animal está en unas condiciones peligrosas, etcétera, que requiere ya de personal, más especializado nosotros recurriremos a ellos, que tendrán las fórmulas para que un animal que no pueda retirarse con normalidad de la calle, bueno, pues ellos nos asesorarán, vendrán o harán lo posible para que todos no hacerlo. Pero ha sido simple, no hay mucho más que haber, y es básico el papel evidentemente de los voluntarios, ¿no? Sí, 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 absolutamente, porque sin ello creo que va a ser complicado. Nos preguntaban dónde estaban las instalaciones, nos hemos lanzado a las vecinas, yo lo que he habido en conversaciones con vosotros, pero bueno, que eso yo no sé si lo podrán decir. No, estábamos planteándonos otro sitio, más bien para darle más espacio y más calidad, ya está, pero eso. ¿Tienes alguna lanzación de socios y de colaboradores? Sí, habíamos pensado ya de hacerlo esta Navidad pasada, pero al final no tuvimos tiempo, la verdad, porque también en Cáceres nos ha sorbido muchísimo, pero sí, con lo nuestro trítico, dejarlo por aquí, porque de todas formas es una asociación que aquí en Cáceres se presente, o sea, entonces la captación de voluntario es igual, mi número de contacto yo lo dejaré, me dejaré trítico, de manera tal que los ciudadanos empezaran a conocernos y ya está, pero sí, claro.